El alcalde de Utrera, José María Villalobo y la delegada de Empleo, María Carmen Suárez, han visitado en la mañana de hoy la Asociación de Mujeres Santiago, el Mayor de Utrera, para conocer el desarrollo del proyecto, entre todos, subvencionado por el propio ayuntamiento. Vamos a hacer un apartado que es propio del programa, en la misma página web, para que se suba ya todas las actuaciones que se están realizando dentro del programa. Se le está dando un buen cambio, ¿verdad, Carmen? Se le está dando movimientos. Ojo, esto es... Bueno, aprovechemos para decir que este cable no me pare la conexión. ¿Pero es la red o...? Es la red, es la red. Vea, aquí ya se ha puesto el proyecto entre todas y ahora vamos a ir metiéndole cada uno de los... Esto es un poco una presentación inicial, que tenemos que cambiar fotos y demás, pero bueno, es para ver cómo se daba. Y ya todos los... O sea, cómo se financia, cómo se va metiendo el ayuntamiento, y qué proyectos se nos están llevando a cabo, y lo haciendo por secciones, para que esté toda la información en la web. Y a su vez también, pues, te conecte con el Facebook. Ah, y eso también nos ha abierto uno de nosotros, o sea, quiénes somos... Exactamente. Y la realización... Para que la gente, bueno, sobre todo lo que es el equipo esténico un poco un permanente, por decirlo de alguna manera, nos falta la coordinadora, que es la que vamos a poner hoy. Pero lo que es ya toda la gente es permanente, una reseña de qué es lo que hacen, y bueno, porque tampoco estamos mirando cosillas. Yo no sabía que sí trabajaba tan mucho. Y con tantas... Yo me quedaba mucho en primera. De verdad, en el corazón. No. Tenía, ¿no? Tenía idea. Intimaciones de... Mucho. Y mucha gente, jornada. Pero no hay que... Claro, pero hijo de coña decimos, vamos a ir. Y nos vamos, metemos allá. Gracias. Gracias. Hemos hecho una visita a la sede de la Asociación de Mujeres Santiago del Mayor, que está desarrollando un programa de empleo financiado por el Ayuntamiento de Utreras, que se llama INSERTA Utreras, y lleva funcionando desde primeros de año aproximadamente, desde el 4 de febrero, Inma me va a decir todos los datos con esa actitud, y queríamos ver un poquito cómo iba, sabemos de la gran labor que hace la Asociación, cómo está imbricada en todo el tejido social de Utreras, y especialmente en esta zona de la barriada del Tinte, donde nos encontramos, y era por hacer un poquito del seguimiento. Estamos desde el Ayuntamiento, y yo quiero felicitar a la delegada de empleo por haber tomado la iniciativa. Yo creo que es una iniciativa diferente a todo lo que se ha hecho en Utreras hasta ahora. Bueno, hasta ahora planes de empleo no se habían hecho, los pusimos en marcha cuando llegamos al Gobierno, pero creo que también experiencias como esta debe haber pocas, y me lo puedo corregir, no sé si habrá alguna, en toda la provincia. Al final se trata de la colaboración entre agentes sociales de carácter privado, aunque sean sin ánimo de lucro, y las instituciones públicas. Yo creo que es una combinación en la que creo que el resultado está siendo importante. ¿Por qué? Partimos de una reflexión, que fue un poco lo que dio origen a todo este programa. Desde el Ayuntamiento de Utreras se han puesto en marcha muchos programas de emergencia municipal, programas de emergencia, pero es verdad que hay ciertos colectivos que quedan siempre fuera de ese tipo de programas. Porque, bueno, a lo mejor son personas que viven solas, y al no tener hijos a cargo pues ya se caen de ese programa. Mujeres que lo que necesitan, no mujeres porque es fundamentalmente mujeres, que lo que necesitan es un empujoncito para rehacer su vida después de haber tenido una experiencia, digamos, que no muy agradable. Y teníamos la necesidad de desarrollar este tipo de programas. Dándole muchas vueltas, fue la delegada la que pensó que una buena manera podía ser desarrollar este tipo de intervenciones directamente de la mano de las asociaciones que estaban ya trabajando ese tema. Y entonces a partir de ahí fue cuando surgió la idea. Se lanzó una convocatoria del Ayuntamiento, está financiada con 150.000 euros y, bueno, yo también tengo que agradecer a la Asociación de Mujeres de Santiago que fueran valientes y que dieran el paso, ¿no? Porque es una responsabilidad importante gestionar 150.000 euros de dinero público con todo lo que eso conlleva, luego de controles, de justificaciones, de que no se pierda ni un euro y el riesgo que se supone para la asociación, ¿no? El que está familiarizado con el mundo de las asociaciones y las subvenciones, pues sabe la responsabilidad que uno asume cuando le dan una subvención, y una subvención más de este también. Yo, sinceramente, a fecha de hoy creo que todos estamos muy satisfechos con el resultado. Creo que era una experiencia piloto, pero que está funcionando muy bien y que, bueno, tendremos que repetirla porque hemos visto que es replicable y, bueno, también, ¿por qué no?, podremos ir a presentarla como una experiencia pionera en muchos sitios, que creo que Utrera también en estos referencias. Entonces, creo que es un claro ejemplo de un tejido asociativo de Utrera que funciona y un ayuntamiento que está, creo que también, modestamente, a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, muy satisfecho con el desarrollo del programa. Ya los datos se los sabe la delegada e Isma, que es la coordinadora del programa por parte de la asociación. ¿Cuántos trabajadores hay? ¿Son todos de riesgo de exclusión social? Sí, son todos los trabajadores que trabajan dentro del programa, son perfiles vulnerables. Actualmente, todavía el cumplimiento del número de trabajadores totales no ha llegado a su fin porque, bueno, todo tiene un procedimiento. Imaginaos que sí, de golpe y porrazo. Nuestra entidad trabaja normalmente con siete o ocho trabajadores del tirón, metemos veinte, a lo que ya se suma puede ser un poco caótico. Entonces, dentro del proyecto, pues algo que se está haciendo de manera paulatina hasta completar los resultados y los objetivos previstos en el primer momento dentro del programa. Tal como comentábamos en un principio, la diversidad de perfiles profesionales son muy amplios porque, bueno, es lo que comentaba el señor Alcalde, que, evidentemente, cuando hablamos de proyectos municipales de emergencia y demás, realmente parece que está tipificado a un tipo de colectivo, ¿no? Pues son personas que no tienen ningún tipo de ingreso, pero que normalmente están enganchadas a sistemas de servicios sociales. Pero, como bien decíais antes, que queda excluida, ¿no? ¿Qué queda excluida? Pues gente que, como bien decía, a lo mejor no tiene hijos o está casada y a lo mejor tiene una hipoteca que a lo mejor supone 800 euros, que es justo lo que está entrando de una renta activa de inserción o cualquier cosa. Entonces, están en procesos de desahucios por ese motivo. Entonces, era un poco intentar ampliar y llegar a esta gente porque a las otras personas ya se les atiende. Entonces, era un poco ampliar este colectivo. El tema de mujeres, bueno, realmente dentro de la vulnerabilidad la mujer también tiene un papel, por desgracia, importante en este sentido. Entonces, por eso el eje o el número de trabajadoras es, en este caso, de mujer, pero no simplemente porque sea mujer, sino también porque el perfil ha sido dono para la contratación. Dentro del proyecto había tanto gastos directos, que son la imputación de los trabajadores, como un porcentaje que era gastos indirectos. Nosotros quisimos que esto revirtiera más a la sociedad uterana y bajamos el índice de gastos indirectos que podíamos imputar para que realmente salieran beneficiados aquellos usuarios que podían participar como trabajadores dentro del programa. Los diferentes servicios que estamos realizando, pues son, es un taller Wake Up, que denominamos que es un acompañamiento o despertar por la mañana a algunos usuarios que tenemos dentro de la entidad, que bueno, por diferentes razones, cuando en la vida, pues ya las penurias son máximas, pues levantarte por la mañana y a lo mejor llevar a los niños al colegio es como un peso que tenemos encima más, ¿no? Entonces, para nosotros desde la entidad, el trabajar, el que los menores se formen es indispensable para salir de esta espiral de pobreza. Sin formación no es nada. Y para, por ejemplo, para este proyecto sí contamos con la colaboración del ayuntamiento con el proyecto de asentismo escolar, que está realmente unido a ello. Luego, como veréis luego en nosotros los dos espacios que tenemos, necesitaba un poco de estructura, porque claro, el espacio era un diáfano y necesitaba un poco estructura para poder trabajar de manera más directa y hacer más incisos sobre los trabajadores, sobre los usuarios. Bueno, un poco... En los diferentes perfiles profesionales que habéis sacado en el plan, ¿qué ha primado en la elección? Porque yo imagino que había muchas solicitudes para cada puesto. ¿Ha primado la experiencia o la titulación? Realmente primaba, sobre todo lo que tenía que primar eran los requisitos indispensables para participar dentro de la entidad, o sea, dentro de la selección. ¿Cuáles eran esos? Pues ser parado de larga duración y estar inscrito en al menos 12 meses en la oficina de empleo y estar empadronado en Utrera. Estos eran los primeros, primeros, primeros requisitos que mucha gente ha quedado fuera, pero porque esos requisitos no se cumplían. Una vez que se ha realizado eso, se ha trabajado por currículum. Dependiendo de la necesidad o de cómo íbamos a actuar, se necesitaba gente con experiencia o gente con menos experiencia. De hecho, por ejemplo, en el caso de educadores sociales, pues, por ejemplo, se ha acogido a personas que no tenían experiencia, porque, dado nuestra trayectoria, podemos acompañar. Pero, por ejemplo, un albañil, en el caso, necesitamos un albañil con experiencia, porque nosotros aquí no sabemos de albañilería. Entonces, claro, hay algunos puestos que se han tenido que ser muy determinados el tema de la experiencia, porque, claro, sin esa no podíamos salir adelante. ¿Qué tiempo va a durar? ¿Qué plazo tiene? El plazo son seis meses a partir del primer contrato. Entonces, supuestamente, son seis meses lo que durará el proyecto. ¿Alguna pregunta va a la delegada? ¿Cómo valora el funcionamiento que está teniendo? Bueno, pues, el funcionamiento muy bien. Hemos estado en contacto, Isma y yo hemos estado en contacto desde el primer momento. Bueno, la selección, el ayuntamiento no ha tenido nada que ver. Ellos han sido los encargados en todo momento de recoger el currículum y hacer la selección, en base a los criterios que establecían las bases de la subvención. Y, bueno, es lo que pretendíamos, es lo que ha dicho ellos, lo que ha dicho el alcalde, que hay personas que por ciertas características no entran en otro tipo de planes de empleo y es lo que queríamos dar cobertura con esta subvención. Llegar a las personas a las que no podemos llegar de otra manera y que no tienen cabida en otros planes que estamos llevando a cabo desde el propio ayuntamiento. ¿Se ha dicho que se va a repetir la experiencia? ¿Va a haber un próximo plan de empleo por este sistema? Sí, vamos, tenemos contemplada una subvención por el mismo importe, que habrá que sacar las bases, abrir la convocatoria y se volverán a presentar las entidades que crean que pueden llevar a cabo un proyecto fiable y un proyecto de calidad. En este caso solamente fueron ellos los que se presentaron y se les adjudicó, porque presentaron un buen proyecto. Entonces, bueno, intentaremos sacar el segundo en cuanto acabe este y animar a todos aquellos que querían, que pueden llevarlo a cabo, que presenten su proyecto. ¿Cuántos trabajadores habrá en todo el proyecto total? ¿Eran veintitantos? Entre veintiuno. Lo que pasa es que eso... Claro, que eran periodos... que algunos eran cinco meses, otros seis, otros dos. Entonces depende también del puesto para dar más cobertura. La cuestión es que 150.000 cuando se meten los costes salariales y todo, verás, no da para mucha más gente. Es hasta donde podemos llegar. También pusimos 150.000 porque era la primera vez, entonces tampoco puedes poner en carga 300.000 euros sin saber cómo nos va a salir el proyecto. Veremos este año cómo funciona el segundo y ya, bueno, en los presupuestos siguientes que estamos pues iremos aumentando. ¿Vale? Muy bien, muchas gracias. Gracias.